Y fui subiendo de nivel aprendí de los mejores y empecé a crecer El talento que cargo yo lo doné de un rey Mucho trabajo y esfuerzo y lo lograré Nunca le voy a aflojar a la vida en las más duras yo le voy a dar Porque sigo los consejos que me dio mi apá Ten siempre fijas tus metas, lejos llegarás El apellido Quintero lo llevo bien remarcado porque saben que está hecho De gente que se valore y me ha inculcado el respeto Gracias a mi madrecita de ella llevo sus consejos Soy de pocas palabras, estoy pa' lo que se ofrezca La familia es lo primero sin importar lo que venga No me olvido del suceso pero me dejo enseñanzas Ahora vengo yo más fuerte créanme que nadie me para Al gabacho le brinque erradicando en Minnesota Las notas siempre me han de ver jalando los verdecitos pues es mi deber Me gusta la buena vida y que le voy a hacer Un saludo a mis hermanos siempre yo estaré con ellos lo tienen bien comprobado Siempre al cien con la familia saben que es lo más sagrado Por ello yo doy la vida y lo haría sin pensarlo Soy del mero tierra blanca, no me olvido de mi sangre Extraño volver a casa, pero todo es el esfuerzo que hago yo por mi familia Muy pronto estaremos juntos, no se vayan muy deprisa Señores ya me despido, Leo Quintero es mi nombre de valor, el apellido Ya le resalté mi historia y todo lo que yo he vivido Ya nos estaremos viendo, vamos por muy buen camino